No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en el de frente no porque estaba pegado casi al lienzo, no lo quitaron, lo quitaron desde atrás. Pero entonces ellos tienen la obligación de desprender las placas. Y yo no sabía qué onda, si hubiera sido tránsito me desprendieron las dos, entonces voy a tránsito y me desprendieron, es automático.